En este tiempo donde todo afuera se ve complejo, hay algo que no debemos olvidar. Ahorrar es importante. Sí, pero no te ahorres las palabras bonitas, ni un halago, ni un gesto con los que tienes cerca. Esa idea de ponerte a pensar qué pasaría si las cosas no salen bien. No la compres. Mejor invierte. Sí, invierte todo tu tiempo en lo que tienes enfrente. Si estás solo en casa, llama a los que te han prestado su atención, su cariño y su apoyo. Derrocha. Sí, derrocha todo tu tiempo compartiendo con los que quieres y los que te quieren. En estos momentos, simplemente ahorrate salir y encuentra nuevas formas de apreciar cada día que estás en casa. Al fin y al cabo, ahí está todo lo que realmente importa.